La inseguridad en San Luis Potosí parece ir en aumento. Asaltos, robos en casas y a coches, mujeres desaparecidas, extorsiones, la lista es larga. Ni el transporte público es un lugar seguro. Entras con cartera y sales sin cartera. Te sacan el celular de la bolsa, asaltan el camión completo, incluso, existen modus operandi en los que se sientan al lado de ti y realizan secuestros express si bien te va. La diputada local Alejandra Valdés y presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes señaló como ineficientes los que es que operativos de seguridad en el transporte urbano, asegurando que hay nulas detenciones y lagunas en el proceso. Además, insistió que es necesario implementar mesas de trabajo con los permisionarios para que se garantice el funcionamiento y conectividad de las cámaras de los botones de pánico del C3 y C4, que nunca sirve. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, realizada en septiembre del 2018, la percepción pública sobre la inseguridad en San Luis Potosí incrementó 1.9% respecto de junio de ese año, pasando de 86.6% a 88.5% de la población. San Luis Potosí se ubica por encima de la media nacional en percepción de inseguridad, que es de 79.4%. Además, solamente el 22% de los potosinos encuestados consideró que el gobierno ha planteado opciones efectivas para resolver las principales problemáticas. Esto en materia de seguridad, cifra que está apenas por debajo de la media nacional, que es de 22.9%. Esto es un tema que pareciera ser que ni al Gober Carreras ni a Javi Donalcal de Nava les afecta. Ya ven que el Javi salió con que hay inseguridad en todo el país. Esto cuando se le cuestionó por el asesinato de un adolescente en Ciudad 2000. Misma que días antes, el Edil visitó rodeado de un impresionante operativo de seguridad, que incluyó francotiradores. Para más información visita www.oneclickmediagroup.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Lecuorna y esto fue Kids.